TVUNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Fernando Rivera Calderón y aunque esta es una institución laica, me da mucho gusto desearles a todos Feliz Navidad. El que esté celebrando, el que tenga motivos para celebrar la vida, el amor, la familia, pues que celebre que aquí estamos para acompañarnos en esta bella celebración, mi querida Luisa Iglesias. ¡Perdíablo Rivera Calderón! ¡Lisa Tónica! ¿Cómo estás? Celebrando Navidad, ¿qué te trajo Santo Clos? Me trajo el suéter de César Costa que les pedí. Sí, vienes más rojo que el mismísimo Belial, o sea que trae todo el estilo. Es un día que tiene su cosita también, Darky, ¿no? Nosotros celebramos la Navidad Darks. Es la Navidad Darks. Navidad. Es la Navidad Darks aquí en la Hora Elástica, que es esta hora que tiene que durar, dura. Lo que dure, que dure. Y hoy más. Oye, ¿y a ti qué te trajo Santa Claus? A mí, yo le pedí. Yo le pedí para el 2018 a Santa Claus que me trajera una espotiza de este tamaño. Y me trajo más, fíjate. ¿A poco todavía juegas con espots? Ah, lo mío, lo mío es la espotiza. No, bueno. Oye, y hoy tenemos un programa sensacional. Hoy va a estar muy bueno. Como siempre, tenemos nuestras secciones, las meras meras que nos acompañan cada semana. Julia Santibáñez con la palabra esdrúcula va a estar platicando con nosotros. Va a estar Óscar de la Borbolla. Hay que decir que, ¿no estaba Óscar hablando del kids? Nos preparamos esencialmente para la ocasión. Tenemos más kids que de costumbre. Seguro muchos se preguntarán por Marisol, por Pepe Gordon, por Tonatiuh. Es Navidad, ellos este día, bueno, anoche tuvieron mucha chamba porque tienen otra... Luego les platico lo que hacen en estas fechas. Sí, de esas, sí. Sí, se ponen gorrito y barbita. Y barbita, sí, es muy divertido. Oye, pero además tenemos en la música grandes invitados. Tenemos a una soprano y a un tenor, Patricia Santos y Alan Pingarrón, que nos van a deleitar con sus maravillosas voces. Y además, es un clásico ya de la hora elástica. ¿Quién será? ¡Rodrigo! ¿Quién será Rodrigo de la Cadena? ¡Rodrigo! Maravilloso, querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves a mí, Fer? Gracias, ya nos hacemos abrazo. Te besuviamos. Oye, ¿y a ti la Navidad en la música qué te trae, qué te pone? Bueno, es todo un tema, es todo un tema, es todo un tema. Bueno, yo creo que hay un tema, es un dato que mucha gente conoce, tal vez algunos no. Y yo lo quiero decir, la canción más grabada en todo el mundo, la canción más grabada por artistas desde Bing Crosby en los años 30 hasta Carreras, Pavarotti, los tenores. ¿Cuál será? Es White Christmas. Es la canción más grabada en el number one, la canción más popular. Es tan feliz y tan triste a la vez, ¿no? Yo quiero decir que hasta los Ramones tienen una versión de White Christmas. Me da un poco de culpa, Rodrigo, porque yo no me sé un solo villancico, ni uno. Necesito un poco de educación sentimental en ese sentido. Oye. Es que en mi casa puro crampus, puro diablo. Ni la de los peces en el río. Ni esa, amor. Que además siempre me interrogó esto porque decía, ¿cómo beben los peces en el río? Yo me puse a investigar, como los grandes investigadores de este país, acudí a la Wikipedia y encontré que no, no, los peces no pueden beber en el río. Es un sinsentido porque su sangre es tan salada como, bueno, como el agua que hay. Entonces, entra a ellos como si fuera el aire a nuestros cuerpos. No, no es que, además son abstemios los peces en el río. No tienen razones para chupar. ¿No tienen razones para chupar? No. ¿No? Viven en el agua, ya están ahí, Luisa. Ya están, ya la están gozando. Bueno, ¿y nosotros cómo la vamos a gozar? Ni las truchas, no, no. Pues, no sé, hay muchas canciones bellas. ¿Cuál será buena? Y además, hemos estado escuchando, güey. Hay canciones en español, por ejemplo, muchas canciones, de gran parte, cree que nada más es el Jingle Bells y el We Wish You a Merry Christmas. Y el Ruedo de Red Nose Reindeer. Pero yo creo que también hay canciones en español muy bellas y hay villancicos preciosos. Bueno, y si nos vamos atrás, pues, están los clásicos. Incluso en latín, ¿verdad? No, bueno, eso ya, este... Y además, es bonito porque es... Es de la iglesia, sí. Sí, es un célebre canto así, además, solemne, ¿no? Es un canto solemne muy bonito. A ver si luego platicamos. No, hoy, ya será para otro día. Pero además de la Navidad, dicen justamente, hablando de latín y de las lenguas anteriores, que la Saturnalia es la celebración previa a la Navidad y que es justamente una suerte de sacrificio que se le hace a Saturno para que siga la pachanga. Para que siga la vida. Porque al final, mira, más allá de que seas cristiano, musulmán, de la religión que profesas, porque estamos aquí en una institución laica donde se nos puede dar la gana celebrar hasta el Hanuk, casi cremos, pero realmente lo que se celebra un poco, yo creo que al calor de los amigos, de la familia, pues es eso, en medio del frío, en medio de la temporada invernal, tener un atisbo de esperanza en lo que viene, que la vida sigue, que la fiesta sigue, que el fuego se volverá a encender. Aunque habemos algunos Grinch, como yo, que me confieso... Sin embargo, me gustan las canciones de Navidad, me gustan, me gustan la música. O sea, no pides regalo de Navidad. No, 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 no cumplo años. No llegan los Reyes Magos. Le chocan todas las fiestas, todo lo que es el cajón ceremonioso. Pero a Baltasar le gusta la mirra, se eche su pipa. A basaltar le gusta su mirra ceremonial. No, yo canto, ¿sabes cuál? Amarga Navidad. A ver, a ver, a ver. De un solo golpe, ¿por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones, prefiero, corazón, que sea esta noche. Y ahí viene lo mejor. Diciembre me gustó, para que te vayas, que sea tu cruel adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el Año Nuevo con este mismo amor que me hace tanto más. ¿Por qué son así, de veras? Por eso. Que me sirvan de una vez para todo el año, chico. Eso también, eso también. Ya vienen también las de Año Nuevo y el año que comienza, pero ya se... Ya las cantaremos, ya las cantaremos, que también tendremos un programa especial el primero de enero, no nomás el 26. ¿También el programa especial? Bien, bien. No, este, atentos a las tradiciones. La UNAM no está de vacaciones y... La UNAM sí, pero la hora elástica no tiene que ver con esas cuestiones vacacionales aquí. Nosotros nunca descansamos. Esta es una vacación perenne. Nuestro trabajo es la vacación. Bueno, pues regresaremos, regresaremos, mi querido Rodrigo. Escucha por lo menos una cancioncita más. Ya. Pero yo tengo que acudir al arte de dudar, porque la Navidad nos da muchas certezas, pero también nos da muchas dudas. Se van a poner kitsch de ese lado, ¿verdad? Nos vamos a poner muy kitsch, así que ahorita te vamos a hablar, porque ese estilazo... Ahorita los alcanzo. Entre mi suéter de César Costa, que ya me dijo Óscar de la Borbolla que cuando estés frente a él se va a voltear para el otro lado, porque... A ver si así, tú me querías como yo a ti... A ver si así, tú me querías como yo a ti... Que nació un poco como nuestra palabra hechizo para referirse a las cosas que están mal hechas. Las cosas que se hacen de forma chapucera, en alemán son kitsch. Y de ahí se tomó el término para referirse a este tipo de arte que... Que pues no busca la originalidad, hace unas mezcolanzas, queda más o menos. Pero ese concepto que llegó a tener un cierto prestigio durante la última etapa del marxismo, digamos con Adorno, como con Teodoro Adorno, hubo un planteamiento interesante en que planteaban el kitsch como ese tipo de arte que estaba al servicio de la empresa, del arte comercial. El arte de los aparadores, casi casi de las tiendas, ¿no? Que decoran ahora en estas fetas. El arte de los aparadores y también ese arte que es de un gusto popular naif, que a todo mundo le parece bien, porque adorna bien, viste bien. Es más o menos como el concepto de lo bonito, que es lo bonito es la degradación de la belleza. Si te dicen bonito, no te creas que te están elogiando. Es como una belleza rebajada. Sí, es una belleza bajada pues al nivel del gran consumo. Pero este concepto a mí me ha llamado la atención justamente en estas épocas, porque todos tenemos, y hace un momento te escuchaba decirlo, este anhelo de estar con la familia, en el calor del hogar, en la paz de la Navidad. Y como aquí se trata de poner en duda, en el arte de la duda, quisiera poner en duda, pues, nuestros anhelos. ¿Por qué? Porque la idea de que podemos estar todos en concordia, que es, digamos, como el corazón del kitsch, algo así como ver algo bonito y de soltar, como dice Milán Cundera en La Insoportable Devedad del Ser, soltar una primera lágrima. Es decir, ¡ay, qué bonito! Los niños corren por el prado. O, ¡ay, qué bonito se ve el árbol navideño! Los abuelos. ¡Ay, qué bonito que estemos todos reunidos en esta junta familiar! Después de esa primera lágrima, viene una segunda, dice Cundera, en que dice, ¡ay, qué bonito! Que no solamente yo, sino todo el mundo esté en esta tranquilidad. Esta especie como de lágrima emocional por algo que nos parece universalmente válido, es justamente la esencia del kitsch. Y dice Cundera, y por eso me interesa su planteamiento, porque más allá de lo que han propuesto los estetas, el planteamiento de Cundera tiene un filo bueno como para cortar el pavo navideño, pero para que cada quien se vaya con su cacho a otra parte. Con el relleno que le toque. Lo que dice Cundera es que el kitsch representa un acuerdo categórico con el ser. Es algo así como la comunión de decir las cosas están bien. Y esto lo hace depender de la Biblia, de Génesis, donde Dios termina la creación y piensa que todo está bien. Y nosotros pensamos que todo está bien. En la teología les empezaron a rebotar por ahí problemas. El primero es el problema del mal. Si Dios hizo todo y todo está bien, pues porque existe el mal. ¿O acaso el mal también está bien? Lo lograron resolver. Santo Tomás tuvo un argumento maravilloso para poder justificar teológicamente el mal, explicando que el mal era simplemente ausencia de ser. Algo así como la oscuridad no es algo, es simplemente ausencia de luz. El frío no es algo, es ausencia de calor. El mal no es algo, es ausencia de bien. Entonces lo resolvieron por ahí y quedó más o menos parchado el asunto. Pero dice Cundera, y aquí me voy a permitir mencionar la tremenda palabra que rompe el kitsch, es la palabra mierda. ¿Qué hacemos con la mierda? Podemos resolver el mal, pero teológicamente no se ha resuelto el problema de la mierda. Bueno, aquí la pintamos de dorado, le ponemos un moñito. ¡Claro! Pero lo que el kitsch oculta es justamente la mierda. Es, y no lo oculta bien, porque resulta que por más que nos hagamos una idea idílica de un momento de felicidad, a la hora que llega resulta que no sucede, que algo fracasa, que se asoma por algún lado. Pero, pues, en estas reuniones familiares, en las que todos debemos de estar contentos y juntarnos todos, aunque no nos veamos desde hace tiempo, aunque no nos aguantemos. De hecho, aunque no nos soportemos más de una noche al año. De pronto se rompe el encanto, porque el tío borracho, que siempre es el borracho, que pone la nota roja. Yo soy el tío borracho, por cierto, de mi familia. No quería aludirte, porque ya bastante traes con tu suéter navideño. Y ya bastante, tan benito traigo encima. Sí, pero, te digo, siempre se termina por asomar algo de lo putrefacto de nuestra condición. Y el kitsch es, parece que inevitable, porque no podemos vivir de cara a la peor de todas las mierdas, que es la descomposición de nuestro cadáver, que algún día terminaremos en eso. Porque bien dice Kundera que el kitsch es un biombo para ocultar la muerte. Nos encanta estar con esta cuestión velada. Y por eso es que cada quien tiene su kitsch. Justo los escritores tenemos una ventaja ante el propio kitsch. Decía Roland Barthes que la mierda escrita no huele. Bueno, esa es una de las ventajas. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Dice Luisa. Vénteme acá. Ahora resulta que no huele, dicen. ¿A poco ya te tocó? No, yo no sabría decir de esas cosas. Es que dijeron kitsch, dijeron mierda, dijeron pinta, y de pronto dije como que ya, ¿no? ¿Ya quiero entrar al chisme o qué onda? No, pues es que tú y Fernando ahora sí que vienen para ilustrar este tema. Lo hicimos por ti. Por ti, la verdad. Lo hicimos por ti, Oscar. Lo hicimos por ti, lo hicimos por ti, Oscar. Soy la Luis Cereza. La Luis Cereza. Yo quiero Cereza, como diría Leica Mucha. Exacto. Habría que poner en duda de vez en cuando nuestros anhelos, porque en el fondo terminan por gobernar nuestra vida. Funcionan tan instantáneamente que no necesitan ni toda la parafernalia de la ideología. Basta con una simple imagen y se nos pone como una zanahoria adelante y nos hace caminar hacia ella. Híjole, pues sí, la verdad es que, de todas formas, te podrían haber salido dos hijos así, Oscar, ¿y qué hubieras hecho? Me quedo pensando que el kids debe tener ciertas virtudes dentro de todo, el refugio que ciertas tribus urbanas encuentran en su aspecto. Algunos, por ejemplo, cuando me decían, ¿por qué te tatuas esas cosas? Esos gremlins ahí bien feotes. Y uno piensa, bueno, a lo mejor es una suerte de refugio, además de la parte negativa, debe haber algo. Pues la parte ventajosa es esta, que no nos permite ver lo que está detrás, y lo que está detrás siempre es la poder humbre. Debajo de este ser. Claro. Y además, debajo de todos nuestros anhelos. ¿Sientes que el kids es una suerte de anestésico, Oscar? El kids es una anestesia que necesitamos todos para vivir. No podemos vivir con la nariz embarrada en la letrina. Es como realmente estamos. Y como ejemplo, creo que como buena metáfora de esto que dices, el ángel exterminador de Luis Buñuel. ¿Qué pasa cuando llegas a una fiesta, a una noche, bien vestido, perfumado, y de pronto descubres que no puedes salir de la fiesta, que estás atrapado en ella y que literalmente empiezas a entrar en estado de putrefacción, se muere un cuate en el clóset? Es decir, la fiesta solo funciona como una apariencia, como un momento, ¿no? Pero no quedarse más ahí. ¿Sabes cuál es un kitsch precioso que tienen muchos jóvenes? Irse con su primer amor a una isla desierta. Ojalá lo hicieran un día para que descubrieran los mosquitos, la falta de agua. A menos que te vayas con Tatu y Ricardo Montalbán a la isla de la fantasía. Ese ya es un chiste parruquenias como nosotros. Tú seguro tú ya te quedaste así como de bueno. Lo peor es que sí lo pesco y ahí es cuando nos empieza a preocupar. Me encanta a mí el tema del kitsch y siento que es algo que además tendríamos que reflexionar como cómo le quitamos el kitsch a los momentos complejos. Hablamos de la espotiza, por ejemplo. O más bien, ¿cómo le ponemos un poco de kitsch a algo que le hace falta? O sea, ¿cómo le quitas a lo que tiene de más y cómo le pones? Yo creo que le podríamos poner un poquito de kitsch. A la... Vamos a darte de dudar. Exacto. Te voy a disfrazar de foquitos, voy a ser más luminoso el día de hoy. Este, como decía Julia, es un verdadero traje de luces. Eso, matador. No, no, no es cualquier cosa. Ya eres luminoso, ya eres luminoso. Matador de certezas. Con un detalle autóctono, más muchas luces, pues ya estoy casi, casi hasta aquí en volca. O sea, gente, pues, ¿estás listo para hacer tu campaña de independiente el próximo año? O sea, ya estás, pero preparado para entrar en el kitsch político. Sí, para mí me digas. Oiga, pero la verdad, mira, yo posiblemente no sea un gremlisch, pero sí soy una especie de Herodes. No me hagan cargar un niño, por favor. Eso sí, eso sí. No lo vayas a partir en dos para lograr el equilibrio cósmico, ¿verdad? Siempre el pretexto que se me va a caer. Ahorita vemos qué te trae. Bueno, que no se te caiga, que no se te caiga, además, el glamour con el que te has vestido esta noche, mi querido Oscar de la Borbolla. Velo, velo. Y yo creo que es buen momento. No, pues, si voy a mi silla en la vida. Le pasara la música, que pase o no por el kitsch siempre nos refresca el espíritu. Yo creo que esta música es iluminadora. Yo creo que escuchar a los siguientes invitados es algo que nos va a llenar de, nos va a quitar todo el kit. Nos lo va a barrer y nos va a llenar de otras cosas. Vamos a ver. Pues con ustedes, Patricia Santos y Ala Pingalón aquí, en La Hora Elástica. ¡Vamos! Gracias. 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 Alan. Cuéntanos. Pues yo veo más o menos, ¿no? Para empezar, o sea, si hablamos de eso. Pero ha sido una experiencia muy interesante, muy importante en el andar, dijéramos, de la música, de la música, muy contento de haber participado en Ópera Prima, pero sobre todo muy contento de haber participado, pues efectivamente, como ya lo mencionó Patti, en Bellas Artes, en otros escenarios, como la gran y magnífica Salanes Agualcóyotl. Oh, también. ¿no? Es un escenario que adoro y amo con todo mi corazón, porque además tiene una acústica preciosa. A mí me gustaría preguntarles a ambos cómo ha sido este camino como amigos, no solamente como cantantes, como de manera individual, sino hay una jauría, aquí hay una manada, que van juntos y que realmente han generado hasta una familia. Quiero yo pensar, Patti. Sí, sí, bueno, pues nos apoyamos y, por ejemplo, cuando yo tengo un concierto y tengo la oportunidad de invitar a alguien a cantar conmigo, invito a Alan y viceversa, ¿no? Como dices tú, nos hemos vuelto familia y, bueno, pues en este andar que a veces es como un camino de rosas, hay rosas hermosísimas, pero hay espinas, entonces hemos sido como hermanitos musicales y aquí estamos. Y basta ver el entendimiento nada más que se da entre ustedes cuando están haciendo la música, con una miradita, con un gesto. Sobre todo miradita. Espérate, Alan. No, al contrario, es una comunicación particular que siempre nos distinguió desde que estábamos en el concurso y de la cual hemos echado mano para cantar, porque aparte es reto a veces también entrar al escenario sin tropezarnos o etcétera, bueno. Porque, bueno, más allá del chiste de la mirada, o sea, yo lo que veo es que, Alan, como que voltea hacia ti, o sea, hay ciertas partes donde... Claro, porque me da foco, porque me escucha, claro. Te da el puente y todo eso. Y, bueno, también me llamaba la atención, Alan, lo que decías de las talas de Zahualcoyotl, porque hace ratito que los proveímos del micrófono, dicen, bueno, es que estos artefactos ya no los acostumbramos a usar, justamente porque las sopranos, los tenores, pues están acostumbrados a la voz como es y en teatros diseñados para eso, ¿no? Para eso, efectivamente. Lo que sucede es que, bueno, finalmente ha crecido y ha evolucionado tanto el género musical, que ahora ya los aparatos orquestales son tan densos, los arreglos que hay de música mexicana, de música navideña justamente, ¿no?, en este argot, ¿no?, pues son ya de un aparato mucho más denso, entonces, bueno, aunque el teatro está diseñado acústicamente para que nosotros podamos desenvolvernos sin un micrófono, pues hay arreglos que no permiten que nosotros nos escuchemos del todo, entonces la orquesta nos puede envolver fácilmente. Muchas veces nos pasa, ¿no?, que pensamos en la ópera, en la música académica y de inmediato se nos ocurre que va a ser solemne, que va a ser muy serio, que va a ser impenetrable y que si no puedes decir los nombres de todos los compositores en el momento, ya, está fuera de la conversación. ¿A ustedes cómo les pasa o cómo viven esto con humor? Porque lo que me he dado cuenta y lo que a lo mejor los de Laura Elástica no han visto fuera de cuadro es que son una cábula andante. ¡Risa y Risa! Y no todo es esta solemnidad y esta academia impenetrable, ¿no? ¿Cómo le hacen con eso, Pati y Alan? Yo creo que, bueno, a mí la gente se me acerca y me dice, es que yo no sé de ópera y le digo, no te apures, yo tampoco, ¿sí? Porque hay muchísima material y muchísimas cosas y yo sigo aprendiendo. Lo que yo invito siempre a la gente es que no sea esto una barrera, que la música es universal, que te des la oportunidad de escuchar sobre todo en vivo, porque nunca se va a igualar la armonía de los músicos todos juntos y las voces en vivo y que te dejes tocar, ¿sí? Porque la música es universal, nos pertenece a todos y tiene un mensaje para cada uno. ¡Eso! ¿Qué nos van a regalar ahora? Alan. Bueno, pues ahora hay un canto siciliano que se llama Jesu Bambino, que justamente es una descripción de lo que es la Virgen arrullando al niño Dios, ¿no? Pues ya aprovechando esta fecha que... Ya que estamos entrados en gastos. Ya que andamos por acá. Salir un poco de los villancicos tan conocidos, dijéramos. Nos vamos a quedar aquí de pegotes a escucharte, porque la verdad no nos queremos perder la experiencia de escuchar en vivo la música, así que venga, Alan Pingarrón. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Dominum Venite 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 Adoremus 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 Dominum Bravo, que maravilla Nosotros vamos a dar un bello corte aquí en la hora de la época de los hombres Esto va Navidad, Navidad Solo en TV1 Ya Don Justo Sierra vivió la Navidad Ya nos vamos al frontón ¿Por qué nadie quiere cantar la parte del frontón? Tan bonitos que son los villancicos Las letanías para pedir posada A mí me gustó una letra que ahorita En las bambalinas, las cámaras Estabas cantando Y yo dije, hay villancicos muy bonitos A ver Campana sobre campana Y aquí ya Pensaba así por la temporada Tres, cuatro Campaña sobre campaña Y sobre campaña una Asómate a la ventana Y verás un candidato en la luna Se ven Ahí están, pero se ven El mid Híjole Ya nos cayó el mid Todo villancico Tiende a cambiar Sí, sí Por ejemplo, esa de El camino que lleva al reten Ah, claro Ahora que fui a Acapulco Me tocó Me tocó sentirme el niño El niño del tractor ¿Qué otra? ¿Qué otra, Rodrigo? A ver, otra Pues, mira Ya pasó La noche buena La noche ya pasó Y ahora ¿Qué te parece Si ya nos vamos acercando A lo que viene? Estamos todavía empachados Como de la cena A la noche Un poco crudos De los brindis de Navidad Que también son infantiles Entonces, ¿qué te parece Si hacemos Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborrachar Si te dicen que me vieron Muy borracho No era yo, mi amor Orgullosamente diles Que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé Que de este golpe Yo ya no voy A levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme Voy a morirme De amor Oye, qué dolor Bueno, pero Lo cierto es que Diciembre Sí, sí Diciembre lo dicho Mira, los que tienen Con quien se la pasan Muy bien También de pronto Puede ser un mes Donde las cosas pesan Doblemente Permíteme decirte Que es el mes Para mi gusto Yo pienso Que es el mes De las nostalgias Por obligación Es el mes del recuerdo No puedes evitar Que vengan a tu mente Esas sensaciones Ese recuerdo Y también La nostalgia Y en casos Como el mío O como el tuyo Me atrevo a decir Esa falsa nostalgia Que nos lleva Más allá De lo que nosotros Hemos vivido Dicen por ahí Que diciembre Es el mes Del exnovio arrepentido El mes internacional El exnovio Y la exnovia arrepentida Es más Mal mes Para tronar Con la novia Porque luego viene El frío de enero Que enero es peor Que diciembre todavía Y luego con la cuesta Y los precios Las gasolinas La cuesta que se hace Y le extrañaron Los seres amados A los seres Que ya no están tan bien Pues la ciencia También opina Que diciembre y enero Son los dos meses Más tristes De hecho En diciembre A finales de noviembre Y a principios de diciembre Es donde se eleva La tasa de suicidios Que agradable Hablar de estas cosas Por eso se ve bien El alcoholismo En estas fechas Nada más no manejen Les quiero decir Que pasar estas fechas En el torito No está padre Ni en la vaquita Así que amigos Si van a beber Beban Pues beban en su casa Y todo con moderación Sobre todo Pero para todo el año Mira Una amiga De Guadalajara Me acaba de decir Una frase maravillosa Me vio un poco borracho Por ahí en las esquinas Y me dice Amigo Todo con moderación Pero sobre todo La moderación Así que Quédense con este consejo Amigos míos Qué bonito Chulada navideña Y hablando de gente Que uno extraña Personas que uno extraña Yo ya extraño A Julia Santibáñez ¿Saben? Así que ¿A dónde se fue Julia Santibáñez? Ahora qué va a hacer Julia Santibáñez Creo que está aquí al ladito Así que la voy a ir a visitar Y ahorita me alcanza ¿Les parece? Bueno Gracias maestra Ahorita nos encontramos Para despedir el changarro Ponte Felicia Te voy a soñar a ti ahora Nomás lo dice Mi querida Julia Con la sonrisa bien puesta Como siempre Es lo único que hay que ponerse A la hora de salir En las mañanas ¿Qué nos cuentas esta vez? Pues fíjate que Con estas celebraciones De Navidad y tal He estado Con mi obsesión Por las palabras también He estado pensando En las cosas que decimos De manera muy cotidiana Muy coloquial Por ejemplo Hablando de la cena De Navidad O de la comida De hoy ¿Cuántas veces no pasan Cosas como Que hay un primo Que se siente La divina garza O que hay una cuñada Que se cuelga hasta el molcajete O el abuelo Que se sirve con la cuchara grande Este El primo Que siempre está buscándole Chichis a las culebras En fin Estas circunstancias Y luego La circunstancia colectiva La situación colectiva De que estás esperando Cenar cangrejo Y resulta que Te diré un gato por lebre Porque eras surimi En estas cosas Si te das cuenta Estoy usando puras metáforas Llega un punto Donde las palabras Que originalmente Eran metáforas Eran ¿Qué es una metáfora? Es que eso es lo que es interesante Es una traducción Es llevar un concepto De un significado literal Y transponerlo A otro En un sentido figurado Así lo explica Elena Beristain En el Diccionario de Retórica y Poética Y las palabras de origen Todas son metáforas Porque no hay nada Que relacione El color azul Con este sillón Ni la palabra sillón Con esto En lo que estamos sentados Digamos que la palabra árbol Ya es la primer metáfora Del árbol Porque es una interpretación En otro lenguaje En otros términos Y tú te imaginas un árbol Y yo me imagino otro Cada uno se imagina Un árbol diferente Dentro de ese gran concepto Que se hace Y hay una belleza ahí Bueno ya de la semiótica Y todo eso que dice Bueno y donde está el árbol Donde está el árbol O donde está la palabra Que lo nombra Y es una belleza Nada más pensar en ello Y darle vueltas a la hilacha Esos temas que son tan padres En estas fechas Como que he estado Particularmente alerta A estas expresiones Metafóricas Que la gente No tiene por qué saber Que se llaman metáforas Y que las usa de cotidiano Pero el lenguaje Está plagado de metáforas Porque hay una situación especial Y es que las necesitamos Para expresarnos Solamente el sentido literal De las palabras No nos es suficiente Llega un punto Si yo te amo Con todo mi corazón Como te amo Y te digo Fede es que yo te quiero Llega un punto Después de decírtelo Diez veces Que ya se desgastó Como una moneda Que se le van borrando Los bordes Entonces necesito Buscar otra forma De decírtelo Digamos que la literalidad Es un poco pornográfica En cambio la metáfora Es como cachondear La realidad Y es estar buscando Efectivamente esta traducción De algo literal En algo figurado Entonces yo te puedo decir Fer Es que yo te quiero Como me decía mi hija Cuando era chiquita Desde donde están las ratas Hasta el cielo Y entonces era la manera De ella decir Te quiero muchísimo Ella tenía 5 o 6 años Por ejemplo Porque las metáforas No son necesarias Para tratar de explicarnos El mundo que es inexplicable Paz decía Octavio Paz Que el poeta Pero en general El escritor Es un traductor Porque de eso Que percibimos Y que no es concreto Por ejemplo Eso del amor Los celos La fiesta La familia O sea no es que yo Voy a tocar el concepto Familia Puedo tocar a sus miembros Pero todas estas cosas En las que vivimos En el mundo Digamos de las ideas No podemos No podemos Concebirlas Si no las traducimos A través de qué A través de metáforas Esto se parece a Esto es como aquello Entonces por eso Mi cuñada Es una mosquita muerta No es que literalmente Sea una mosca Y se convierta en mosca Sino que estoy traduciendo Las características Y además mosquita Por el comportamiento De la cuñada Exactamente O del abuelo Que se sirve Como digo Con la cuchara grande O todas estas formas Que buscamos Y si te das cuenta Hay muchos elementos De animales De animales domésticos Para nosotros Ya va a empezar la tía Con sus lágrimas De cocodrilo Lágrimas de cocodrilo Aquel trae Comió gallo Aquel comió gallo Y aquel está amarrando navajas Estas cosas tan bonitas Que pasan en las familias Están llenas de metáforas Lo que pasa Es que son metáforas Que se han convertido En lexicalizadas O cristalizadas O muertas Porque ya las oímos Y las decimos tanto Que ya no veo A esa cuñada Con cara de mosquita muerta Y que además pierden el sentido Porque además ¿Por qué la mosca muerta? Bueno, porque tiene que ver Con estas moscas Que se paran sobre los hongos Y quedan tan puestas Que parece que se mueren Un momento y de pronto viven Exacto O sea, cada una de estas frases Tiene un sentido Que a veces se nos olvida Ya en el uso cotidiano Exacto En la cotidianidad Se nos va ese sentido Pero cuando miras de nuevo Esas expresiones Con ojos digamos extrañados Y cuando pones un poco De distancia Son fantásticas Son pequeños actos creadores Que a alguien se le ocurrieron En algún momento De amarrar navajas Bueno, no es que literalmente Tú y tu hermano Estén amarrándose Como a los gallos Supongo Que tiene que ver Con la cuestión De las peleas de gallos Exacto Hay muchas frases Que tienen que ver Con las peleas de gallos Tan malo el pinto Como el colorado Acá en el rancho grande ¿Verdad? Vente, vente Luisa por favor Venga a su test Vamos a hacer grande el rancho Estaba pensando En metáforas navideñas Ay, venga Pues sacáfora Para andar igual Sacáfora No, pensaba En justo Vienes vestido Como arbolito de navidad Es básico El lenguaje no se agota Pero tenemos que inventar Nuevas metáforas La cosecha de metáforas Nunca se acaba Nunca se acaba Como la cosecha de mujeres No quería hablar de la canción Pero bueno Me acordé Por ejemplo Pero con ¿Qué nuevas metáforas hay? Es que todas Todas las metáforas Que quieras ir creando Ayer estaba leyendo Por ejemplo De un sentimiento De muchísima tristeza En vez de decir Estoy muy triste Estoy llorando por dentro Ya lo has oído Tengo un nudo de pelos En la garganta Como no estamos acostumbrados A escucharle No es porque sea Ninguna metáfora Extraordinaria Pero como no estamos acostumbrados No se ha cristalizado No se ha quedado ahí Ya como en el aparador Fría y sin sentido Sino que la tenemos que imaginar Lo que estaría buenísimo Sería escuchar las metáforas De las moscas Y decir Estás igualita Que la tía de Fernando Te estás vistiendo Igual de ridícula Que Julia Cosas así Que nos usaran a nosotros Como sus metáforas En el reino animal Sería sensacional ¿Ustedes qué creen Que pensaría Oscar? Por ejemplo Nos lo traemos Hay que traerlo Porque sabemos Que es medio grinch Oscar Pero queremos hacer Un intercambio Ven Oscar Ven Oscar Vamos a juntarnos Aquí como sardinas Como sardinas Como sardinas Si estuvieramos en el metro O como si me dieras Un aventón De ahí De Acatlán Yo tenía un cochecito De la tarde Con varios así Hasta con la guitarra Adentro Nada más me voy Vengo un poco salido Por la ventanilla Un saludo a Pascual Un saludo A toda la banda Oigan Pues queríamos hacer Un breve intercambio Sabemos que la patria Está pobre Pero queremos Darle el ejemplo A todo el público Elástico Pues que lo hagan Lo que sea es bueno Entonces a ver Lo dice tú ¿Quién arranca La entrega de regalos? Yo quiero empezar Pero es que ya me había sentado Sobre el libro O sea que es doble regalo Es doble regalo Es marcado No crean que saque A Pepe Gordón Así nomás Porque sí Yo estoy muy contenta De regalar el día de hoy El inconcebible universo Sueños de unidad Precisamente De José Gordón Que me parece Que es un librazo Es un librazo Realmente Gracias No porque sea nuestro cuate Y porque no esté ahorita Es realmente un gran libro Y no solamente porque el autor es genial Las ilustraciones son de Veteo Y yo soy verdaderamente fan De Veteo Bueno A ver la portada Nada más Es la portada Es una coedición Y hay que decirlo Sexto Piso Es un editorial Que hace maravillas Siempre sorprende Con los autores Con los contenidos Con las ideas Con las portadas Con todo el diseño interior Desde la caja Ya uno ama Y justo hablando de metáforas Este es un libro Que plantea hermosas metáforas Que conectan a la ciencia Y la literatura A la poesía Así que bueno Este se lo quiero dar A Julia Que bonito Que bien Que buen regalo Yo lo estaba esperando Bueno ¿Querías este? Ahorita Aguanta Podemos intercambiar Los regalos Ahorita somos un rol A ver quién seguía entonces Yo sigo Yo sigo Yo le quiero dar a Oscar Llegamos tarde a todo De un señor que se llama Fernando Rivera Calderón Que es su primer libro de poesía Y es Extraordinario Ah, él lee uno Sí Yo les quiero leer Uno de los Los favoritos míos Espérame Porque aquí entra tanto papelito Lo bonito es que Nos autocompramos Nuestros libros Para apoyar Tenemos que apoyarnos Exacto Este se llama Tu día En la noche del tiempo Tenemos un día de vida Por la mañana Despertamos Estiramos los brazos Vivimos Amamos Pero luego lloramos Con el atardecer Y el corazón Se pone Entre las montañas Es hora De dormir Ah, qué emoción Publicado por Almadía Y con portada E ilustraciones Del enorme Alejandro Magallanes Así que es un deleite De principio Así es No Ah, no, es cierto No, es cierto No, es cierto Ay, no se lo había pedido Perdón, perdón Sí, es cierto Perdón Sí, porque yo me he tardado En regalárselo Yo se lo pongo en las manos A ver con mi toca ¿Verdad? Me encanta, me encanta Me encanta Llegamos tarde a todo Lo escuché Es un grandísimo La primera y me pareció fascinante Los libros Y como sé que Fernando es poeta Y yo conozco una poeta maravillosa Sí, yo también Tengo ese lujo Fíjate que no pude encontrar El más reciente Es que se agotó Me dicen que se ha agotado Díaz Yo he Eros una vez Eros una vez Desde el título es buenísimo Pero te traje Oh, bueno Estás maravilloso De Julia Santibáñez Nada menos que Seríasar Ah, yo quiero decir Ese ya es difícil de conseguir Ya diríamos que es un incunable Casi Es un libro maravilloso Y pues para que Te tonifiquen Me parece muy bien Muy bien Muchas gracias Y muchas gracias Julio Porque realmente Me encanta tu poesía Y además Sé que te está viendo Muy, muy bien Y como no Hay que decir que Si no me equivoco Este libro está publicado Por Abismos Por Abismos, sí Por Abismos Y Abismos es igual De igual manera Que Almadía De estas editoriales Que te empeñan En darle un trato Cariñoso a los libros De igual que sexto piso Sí, sí Editoriales sumamente cariñosos Creo yo De acuerdo Este se llama B. Parsante Me arrojan al centro De la arena Comienza la función Con pelotas de utilería Y nariz de payaso Improvisada Trato de hacer Lo que me toca Pero doy pena Me tropiezo Entre sudores Y el traje Varias tallas Más grande Nadie se ríe Ni siquiera tú ¡Ah! ¡Verdad! 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 Muy bien Y a mí me corresponde regalar Este libro De un escritor Poeta Filósofo Maravilloso Soy Flans Este Flan dijiste Flan Este libro Me parece sensacional Es el más reciente libro Se llama El arte de dudar Del gran Oscar De la borbolla Me parece un regalo Ya sé que deben estar pensando Estos güeyes se usaron de acuerdo Para darle Pues sí No, porque No, este se lo vamos a dar A Luisa Que no lo tiene Tú ya tienes regalo Yo tenía muchas ganas Ya de que me tocara Este Gracias Para que sigamos jugando Pero mira, me lo agarras así Para que sigamos jugando Con tu La que es lo que más nos gusta Este es un librazo Tenía yo tantas ganas De que llegara a mi ser Y no lo voy a devolver Y de la portada No sé si se alcanza a anotar Pero tiene un trabajo De portada Increíble Además de la ilustración Como que se sale del libro Es como que hayas tarjetas De presentación Que tenía en relieve Sí, sí Que venía el siglo Con un corazoncita Bueno, no En fin Nada más aviso Como yo no lo regreso Este ya es mío Y no lo voy a regresar Si alguien lo quiere Lo encuentran en Grijalvo En la editorial Bueno, en Grijalvo no Bueno, la librería Que les guste Vayan a las librerías Pero es de editorial Grijalvo Por si quieren entrarle Al tema No se lo pierdan No se pierdan realmente Bueno, bueno Este es un programa de lujo Porque prácticamente Todos los que somos parte de él Se nos da por escribir Por escribir nuestras cosas Así que por favor Puro escrito Les recomendamos mucho Que accedan a la poesía de Julia A las teorías y pensamientos De Pepe Gordon De Oscar de la Borbolla Por supuesto Y a la poesía de Fernando A la de Fernando Y a la de Iglesias Y a este poeta Que va a ser época en México Eso Eso Bueno, pues es tiempo De ir a un momento musical Nos piden que ya nos vayamos A nuestros lugares Pero vamos a quedarnos Con la música maravillosa De nuestros invitados Patricio Santos Y Alan Pingarrón Que nos disfruten ¡Bravo! 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 Bueno, creo que no iba así Pero no importa Ya decía Heidegger De la moda Lo que te acomoda No, exacto Ay, sí Tampoco no El página 57 Del serie Tiempo Del serie Tiempo Oscar lo sabe Yo no lo dije Después del Dasein El querido Oscar De la borbolla El Dasein Mira, yo siempre me quedo Con una cosa En estas épocas Hay un cuento maravilloso De Guadalupe Dueñas Un librito que se llama Tiene la noche un árbol Oh, precioso En el que Cuenta una cena navideña Pero es simplemente La voz De alguien Que está hablando Por teléfono Con alguien Que no se sabe Quién es Y no uno se entera Al final En que empieza A criticar A toda la familia Ella se esconde En la cocina Para poder Un poco comentar Lo pésimo Que estuvo la cena Lo impertinente Que fueron sus parientes Y de pronto Dice Sí, ya dormía Los niños Y mi marido Sí, también está dormido Y al final Ella dice Bueno, mi amor Entonces mañana Nos vemos Eso Bueno, amigos Ese es el espíritu De la Navidad ¿Sabes qué pasa? En estas épocas Como son épocas Casi generales De vacaciones Se escasean Las cuartadas Y entonces Que sirva pues Este mensaje Para los que están Separados Para que sepan Que hay alguien Que los entiende Hubiera invitado Y hubiera invitado A mi padre Que era experto En cuartadas Navidad Saludos Patricia A ver tú Por ejemplo ¿Qué te gusta más De esto? Yo creo que No hay que esperar A que sea Navidad Para estrenar algo ¿No? Que no esperemos A que sea una fecha especial Que vivamos todos los días Como si fuera Navidad Eso me gusta Que todos los días Sea Navidad Que todas las noches Sea Día de Muertos Que todas las tardes Lo que te gusta Es celebrar Que no No sea luna Se miente Está bien No esperar Y que cada quincena Sea 15 de septiembre Como dice Alan Alan ¿Qué te gusta más De esta temporada? Yo creo que Lo que me gusta De esta temporada Es tocar Cantar Hacer música Sobre todo Pero bueno Todo el año Finalmente Tenemos la gran fortuna De hacer música Pero Pero el recogimiento Ya de estas épocas Es inigualable ¿No? Definitivamente Sí Es eso Además la reflexión Que siempre llega Estas épocas Donde te sientas Para reflexionar Y te sientas Para pensar Muchas cosas Es siempre muy importante Aunque no sea Navidad Hay que hacerlo Independientemente Hay que hacerlo Por supuesto Luisa Aparte de que vamos a hacer Nuestra sesión De películas navideñas A ver A ver ¿Quieres película navideña O reflexión de Pastorella? ¿Cuál se te antoja más? A ver Reflexión de Pastorella Y luego recomendamos Unas películas Por lo menos Desde que yo soy niña Cada año De Navidad A mí me gustan Mucho las Pastorelas Y me encantaba Este rollo de Los ángeles Y los diablos No se nota ¿Verdad? Pero me gusta mucho Ese asunto Y lo que me gustaba De eso es la reflexión De pues que en este país O por lo menos En este fin de año Tan difícil No todos son ángeles Ni todos son diablos Ni todas las cosas Son buenas Son buenas Buenísimas Ni son malas Malísimas Y no podemos Más que realmente Estudiar lo que está Ocurriendo Y no nada más decir ¡Me choca! Y aventarnos de radicales De un lado al otro Creo que es un momento De hacer una pausa En el camino Y de verdad Pensar en qué estamos haciendo Y quitar a los demonios Y quitar a los ángeles Y las cosas absolutas Eso a mí me interesa Si se vale divertirse Si se vale ser ligeros Ir ligeros de equipaje Por más que el arbolote Lo carguen de cosas La verdad es que Algo bonito de la Navidad Es que uno se puede aligerar De equipaje Y justo por eso hablábamos Hace rato de películas Que nos gustan mucho Que no tienen que ver Con los cánones Yo proponía por ejemplo El resplandor Que me parece una gran película Como invernal Y de temperatura Y además que con quien la vea Uno pues tiende a La bracito Y a la Ya me dio miedo Yo me acercaría A otras películas Timburtonianas Creo que Timburton Nightmare Before Christmas Pesadilla antes de Navidad Es lo máximo Por supuesto Bueno aquí le pongo Pero está la exposición El extraño mundo de Jack El extraño mundo de Jack Sí, sí, sí Por supuesto que El hombre es manos de tijera A mí se me hace la película De Navidad por excelencia Claro Ahí está la winona Está la nieve Buenísima película además Muy bonita Pero es que Edward Tus manos Y genial Y eso además De las últimas películas De Vincent Price No, sí Antes de que nos dejara El gran maestro El amo de la Navidad Sí, qué maravilla Bueno pues les dejamos Esas recomendaciones Ahorita me acordaba Oscar De una obra de teatro genial Pero no quiero regalas Si es de Carvallido De Vicente Leñero De dos Santacloses Ah, dos Santacloses Un Santaclose Emilio Carvallido Es de Carvallido Carvallido Las 26 obras en una Maravilloso Un Santaclose Un Santaclose que está De incesto De incesto De incesto De cosa macabra Muy recomendable Muy recomendable Si no quiere Navidad macabra Pues ahí está También la hay Bueno pues para todos hay Como para los amantes De la música En estas fechas Podemos despedirnos Con una canción Patricia Allen Por favor Que nos regalen Mucho gusto Bueno pues Nos gustaría cantar Un villancico Un poquito moderno Que se llama Mary Did You Know Que es de Mark Lowry Y Buddy Green Muy bien Pues los escuchamos Con mucho gusto Ojalá les guste Bueno Will one day walk On water Mary Did You Know That Your Baby Boy Will save our sons And daughters Did You Know That Your Baby Boy Has come to make you The child that you delivered The child that you delivered Will soon deliver you Mary Did You Know That Your Baby Boy That Your Baby Boy Will give sight to the blind man Mary Did You Know That Your Baby Boy Will come a storm with his hand Did You Know Did You Know Did You Know Did You Know That Your Baby Boy Has Come a storm with his hand When you kiss your little baby When you kiss your little baby That your heart will live again The land will live again The lame will live The lame will live The dumb will speak The dumb will speak The prizes of the land Mary Did You Know That Your Baby Boy Is Lord of all creation Mary Did You Know That Your Baby Boy Will one day rule the nations Will one day rule the nations Mary Did You Know That Your Baby Boy All of your Baby Boy Was Heaven's perfect love In thequelemon Their Damit winds ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Enorme! Muchas gracias, Patricia Sánchez, Alan Pigarrón. Muchas gracias por estar en La Hora Elástica. Gracias, Luisa. Gracias, Julia. Gracias, Oscar. Gracias a nuestro querido Rodrigo de la Cadena, que en estos momentos debe estar ya volando en un avión hacia el Polo Norte. ¡Hacia el recalentado! ¡El recalentado! Porque allá vive su familia. Yo soy Fernando Rivera Calderón. Muchas gracias de veras por acompañarnos. ¡Feliz Navidad a todos! Nos vemos en nuestro especial de Año Nuevo el lunes primero de enero. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!